Sí, pero decime, ¿cuánto te dieron? Mira, 12.000. ¡Ah! Pero eso es mucho más de lo que suscribiste. Sí, recibís el monto actualizado. Y decime, ¿podés comprar en cualquier parte? Pero claro. Pero ¿cuánto tenés que devolver con los intereses y todo eso? No, no pagás intereses, no es un préstamo. Círculo Galicia. Plan de ahorro previo. Adjudica dinero por sorteo o licitación.